Hola amigos, aquí trabajando haciendo Glazed Donuts, este es el proceso de las Glazed Donuts Ahorita les vamos a mostrar cómo es el proceso para hacer las Glazed Donuts Estas son las donas más populares aquí en Stem Donuts Son muy deliciosas también ¿Cuántas de estas haces por lo regular? ¿Pura Glazed? ¿Ajá? Cuatro mil donas Cuatro mil donas, imagínense ¿Pura Glazed? ¿Quieres algo? Estas tiradas, una sola tirada sale como... Salen como unas 600 a 500 pesos Miren estas son diferentes a las que hicieron esa noticia ¿Para que vean? ¿Las de ese rato tenían hoy o no verdad? No Si también pero se juntan por... Por... Se enjorran Pero si, si que se enjorran Se enjorran Si te pasa Ahí está Bueno amigos, y así se hacen las Glazed Ese es el proceso que tienen estas ¿Ya? 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 Esto es todo el día Esto es todo el día, amigo Esto es todo el día, amigo ¿Estas son las que están cociendo ahí? Sí Lamento Y aquí es donde ya las están pues cociendo, amigo ¿Las están? Cocinando ¿Las están? Cocinando Cocinando No es cociendo, cocinando No es cociendo, cocinando Son de diferentes tipos, parecen que son las mismas de que han hecho Pero son diferentes tipos Estas son las más populares, como les decimos Estas son las Glazed Estas están ahí Como aquellas Miren Ya dejaron la chocolate una vez Y aquí es, estas son las Glazed Miren, aquí ya están cocinadas Sonras El T円 Unos Hay ¡B 여자 Squat 'd No, 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 no. No, 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 no. de la azúcar polvorea bueno amigos y así es como es el proceso así es como las hacen las glazed donuts glaseadas en español, glaseadas glaseadas en español son las donas glaseadas y también hay desglaseadas, no? las que no llevan las que no llevan este dice que las donas que no tienen suerte son las desglaseadas son las que no llevan pues los glaseadas son las glaseadas son las glaseadas son las glaseadas son las glaseadas